Y muchos se preguntan, ¿dónde puedo comprar un regalo? Bueno, para eso yo me vine a meter a la tienda de Olvin, que está ubicada frente al Palo de Ule, la segunda avenida de Comayaguela. ¿Por qué le digo yo, dónde puedo comprar? Mire, aquí encuentra carteras para damas, aquí encuentra lo que son usted, toda esa línea que las mujeres usan, que son lápices, que son listip, que son esmaltes de uñas, que son acetonas, que son uñas postizas. Bueno, hay tantas cosas que usted puede encontrar donde Olvin, que se siente muy, pero muy satisfecho. ¿Y sabe algo que me llama la atención? Porque también usted puede encontrar lo que es una línea de relojes para adultos, para niños, para chichí, para todo. Y lo otro, muy amable la gente que lo atiende a uno aquí, siempre con una sonrisa esta mujer. Cuénteme, ¿de a cuánto puede hacer un regalo a una persona aquí usted? Hasta de 50 lempiras. ¿Qué llevaría a qué? Una cadenita de acero para mujer, o para varón un desodorante, una loción. ¿Y para los niños? Para los niños un juguetito de a 20 pesos. Ajá, cuénteme. ¿Y para las damas que les encanta pintarse las uñas y maquillarse y todo eso? También, sí, también. ¿La línea qué es lo que tiene? Rimmer, delineador, polvos, aritos, de todo eso tenemos. ¿Y los precios más o menos? De 20 para arriba. ¿Así de fácil? Así de fácil. Ahora, muchas personas quieren hacer regalos y a mí me preguntaron, Juan, ¿dónde puedo comprar? Yo les dije dónde volví, al frente del palo de hule. Y les dije así, ¿por qué? Porque encuentran el producto y de paso se encuentra la bolsita. También tenemos bolsas de regalo y navideñas. Navideñas, ¿verdad? Sí. O sea, un regalo por barato, ¿cuánto le puede costar? 150 para Navidad, lo que quiera. Pero hay otros precios también para regalarle a los niños. También, hay de 100, de 50, hay varios precios. Ahora, esta tienda se distingue porque vende de todo. Yo veo juguetes, yo veo cosas para damas, cosas para caballeros, pero también hay algo que me gustó, que es la parte de la cocina. Ahí mire, platos. Platos, vasos, posillos de vidrio, platos de vidrio, todo eso tenemos. ¿Todo eso? ¿Barato? Barato. ¿Y a cómo hay platos? De 8 lempiras en adelante. ¿Así de fácil? Así de fácil. Cuénteme, ¿qué días tiene abierto? Todos los días, Navidad todos los días, de lunes a viernes. De sábado a sábado. ¿Desde qué hora? De 6 de la mañana hasta 6 de la tarde. ¿Y la dirección es frente al palo de hule? Frente al palo de hule. ¿En la segunda avenida de Comayabuela? En la segunda avenida de Comayabuela. Así que véngase usted. Mire, aquí encuentra bellezas, aquí encuentra buena atención, aquí encuentra aritos, aquí encuentra perfumes, aquí encuentra listip, aquí encuentra esmaltes de uñas, aquí encuentra un ambiente agradable para venir a comprar, aquí encuentra los carritos, los carritos para los niños, aquí hay unos carritos muy bonitos. Puede encontrar lo que yo le decía, los cucharones, las cucharas, los platos, todo lo que es la línea de juguetes para niños. Ah, le contaba yo de la losa, mire, aquí hay platos, aquí hay cucharas, aquí hay termos, aquí hay vasos, aquí hay adornos para las damas, las que quieren ponerse su cosita en el pelo. Y si hablamos de la línea de aritos, aquí donde Olvin puede encontrar belleza, mire usted que linduras. Y todo lo encuentra a buenos precios, bien cómodo todo lo que encuentra en este lugar. Yo felicito al amigo, muy amable, muy amable lo felicito. Un luchador, un hombre que sale adelante y que siempre está muy dispuesto a apoyar a Canal 6 y él es parte de los padrinos de Canal 6. Olvin, frente al palo de Ule, un hombre muy cariñoso y un hombre que tiene cariño por todas las personas que trabajan con él. Porque tiene más tu relacionador público, mire todos los aritos que tiene, pero no, pero no son para él, son para la venta, que cuesta un arito de todo. 30 lempiras, pero de 3 en adelante se le queda 25. ¡Wow! ¡Mire qué bonito! Entonces por eso yo quería en este día hacer esta nota con mi amigo Olvin, mostrarle a ustedes la tienda que tienen. Y de paso felicitarlo porque es parte de los padrinos que se me ha unido a lo que es Canal 6 en esta reunión que tendremos este próximo sábado. Donde gracias a muchas cosas que han ocurrido, esta tienda fue parte de mis patrocinadores. Con la Cámara de Dirección de Javier López, les informó Jorge Cuán.